Le queremos tanto, tenemos tanta ganas de volverle a ver, a abrazar, de que vuelva el capitán al timón y aparte ya en el trabajo y todos somos amigos como familia. Así no puedo creer que lo vaya a volver a ver, a abrazar, a hablar con él, a escucharlo con sus caídas, con sus ocurrencias. Para mí, lo digo de corazón, el mejor regalo que me podían traer los reyes y la Navidad y absolutamente todo es este, que Manu vuelva aquí con nosotros con las pilas cargadas y con esas ganas que tiene siempre de comerse el mundo de nuevo ahí intacta. Va a ser el mejor de los regalos, de verdad. Este día yo creo que va a ser difícil que lo olvidemos. Mira que me gusta veros ahí compañeros sentados y dispuestos a comenzar una nueva edición, pero es que ahora viene algo que es insuperable y que me hace muchísima más ilusión. Esta es una noche de sueños, de cosas bonitas y detrás de esa puerta hay un regalo que llevamos anhelando muchos meses y que yo me atrevo a decir que para todo el mundo es algo de lo que más ilusión nos ha podido hacer nunca y algo con lo que hemos soñado muchísimas veces. Hoy, ahora mismo, esta puerta grande de tierra de talento se abre para recibir a nuestro capitán, a nuestro Manu Sánchez. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, gracias. ¡Aduladores! ¡Ay! Muchas gracias, familia. Bienvenido, Manu, bienvenido. Perdonadme, que estoy tontona. Estamos todos. He vuelto tontona. Pero lo prometo que hoy estaba detrás de la pantalla, estaba detrás de nuestra puerta grande. Os lo juro que este momento lo he soñado un montón de veces. De nosotros. Se lo he pedido un montón de veces a los reyes. Yo no sé si han sido Melchor, Gaspar y Baltasar. Lo que sí os voy a pedir es que me dejéis darle las gracias a esos sabios de Oriente, pero también a los que tenemos aquí. Dejadme que le dedique todo esto a nuestra sanidad pública por una tontería, porque a mí me han salvado la vida. Así que hoy por ellos, ¿vale? Por todos y cada uno de esos que están ahí detrás de la mano porque... porque ocurran las noticias bonitas, porque esto va de oropeles y de brillantinas, pero de buenas a primeras pestañeas en un momento, y te encuentras en una cama donde hay unas manos generosas que te están lavando, literalmente. Y eso te da una cura de humildad tremenda y eso te hace colocarlo todo en su sitio. Pero por lo que sea, se ve que hemos sido buenos. Los reyes me han traído este bonito regalo. Y no os podéis imaginar lo que os agradezco. Todos los regalos que ustedes, los de aquí y los de casa, me habéis hecho durante todos estos meses. Las muestras de cariño han sido muchas, muy sinceras, han sido enormes. Hoy está siendo un día muy bonito desde el principio. He perdido algunos quelillos, Antonio. He perdido algunos quelillos. He hecho la dieta del SAS. No sé si es bueno o malo, pero a mí me está funcionando. Os he visto de todas las maneras. Os he visto desde casa. Os he visto desde el hospital. Os he visto despertándome, no despertándome. Os he visto desde una cama de hospital con algo muy emocionante, escuchando cómo en la noche en las otras habitaciones también sonaba tierra de talento. Así que por los que nos siguen viendo desde situaciones complicadas y difíciles, por ustedes hacemos que esto siga siendo alegría y nada más que alegría. Va por ustedes. Vamos. Todo lo que suceda de aquí para adelante. Venga, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar que ya habrá tiempo de contarnos, de contaros, de que entremos en detalle. Ahora ya os disfruto con barba, bigote. Guapísimo, además. Pues, Carvito estaba yo fresquito. Estaba yo fresquito, Carvito. Pero bueno, ahora para el invierno me he dejado los pelitos largos otra vez. Me ha salido un pelo ahí duro como mi abuela Dolores y una barbita negra, la dejé canosa y me ha salido oscurita. Así que ha merecido la pena el cambio. Os cuento, hoy el día es de los niños y las niñas y hoy arrancamos, ojo, eh, la octava edición de Tierra. ¡De Carvito! ¡Qué gana tenía yo de hacer esto! ¡Ay, pero gana y nosotros no tienen ni aquí! ¡La octava! Ojo porque esto significa muchas cosas y significa muchas cosas bonitas. La primera, que ustedes nos quieren, que se divierten con nosotros, que aprenden, que siguen dándonos el sí quiero. Y aquí estamos con una edición que hemos preparado a conciencia. De entrada, como decía mi querida María Villalón, vuelve a hacernos felices el mejor jurado de la historia. Son los mejores, son los mejores. Miren qué suerte tenemos. Es la de veces que hemos soñado en este momento, compañeros. ¡Qué suerte tenemos! Ocupan sus tronos de honor, sus majestades, Mariola, Pastora, Antonio y Jesús Reina. ¡Aplausos, mis niños!